hola 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 mis amores cómo están espero que se encuentren bien bueno pues mis amores vamos a hacer este vídeo como ya vieron el título del vídeo con solamente con estas plantas dos veces estás tapada o no se está tapada de las trompas o para limpiar bien rápido tu matriz puedes utilizar estas plantas que te voy a decir ahorita cómo utilizarla para que nada más en dos limpias ya no necesites más estas plantas son sumamente igual también si ustedes gustan y quieren ver de las plantas de la limpieza que vengo dando aquí en este canal tengo en mi instagram en el historial de mí no tengo mi fotito allá estoy poniendo toda la limpieza que las chicas con plantas que vienen utilizando pero estas plantas igual también discúlpenme quizás me voy a parecer un poquito media rara pero voy a tomar mi tiempo haciendo los vídeos yo sé que a muchas quizás no le parezca disculpen el ruido yo sé que muchas quizás no le parezca que dure mucho en un vídeo pero es muy importante que explique bien las cosas y despacio para que otras chicas puedan entender o sea y me voy a tomar mi tiempo así que para aquellas que no tienen paciencia y que anden con pureza vean el vídeo otro día pero voy a tomar mi tiempo porque esto es algo serio igual también toda mi receta hay en veces que yo he querido dejarme llevar de las personas que dicen al rap del vídeo y deja de estar hablando pero si no hablo entonces como doy instrucciones no sé si me doy a entender y pues con esta estas plantas ustedes solamente van a utilizar dos limpiezas y utilizan las plantas que voy a mostrar y les voy a decir cómo hacerlo esto vamos a decir si usted está tapada de las trompas hay chicas solamente lo utilizado una sola vez y han destapado sus trompas pero tienen que hacer estas plantas hay en veces que todo va dependiendo cuánto tiempo usted está tapada de las trompas hay en veces que si tiene quistes igual también si usted no le baja la regla usted puede utilizar esto también para que le baje pero la única diferencia es que esto usted lo va a utilizar tres veces al día como les digo a aquellas que no le baja la regla pueden empezar a utilizar esto y la receta para salir embarazada pero tiene que haber un poquito de sangrado para que puedan quedar embarazadas es muy importante decir es muy importante sacar todo lo malo de ahí ok en mí este lo que estaba diciendo en mi historial de instagram vengo poniendo fotografías con todas las plantas de la limpieza que chicas vienen que han utilizado lo que han arrojado si usted quiere ver si en verdad vaya ya a mi historial no están donde pongo las fotografías están en mi historial usted pachurra la fotito y le va a enseñar todas las cositas estoy poniendo fotografía que chicas están compartiendo testes las cosas que vienen arrojando que son sumamente estos testes son los buenísimos como le digo hacer las cosas bien asegurarse bien las plantas es muy importante para que le pueda funcionar con esto si usted está tapada se va a destapar porque estas plantas yo la utilicé en mi trabajo le he dado esto a otras chicas también que me han dicho yo quiero algo que sea rápido pero entiendan este paso usted puede adquirir algo que sea rápido no pero hay en veces que su cuerpo no está preparado que quizás su cuerpo no se vaya a adaptar a lo que usted va a tomar tiene que tomar tener mucha precaución porque quizá usted quiere algo rápido pero su cuerpo tiene que tomar tiempo para poder ir aflojando eso y más personas que no miraban su regla hace un año año y medio dos años tres años que apenas le empieza a bajar deben de mirar sus ciclos menstruales muy importante eso y tomar darle su tiempo primero su cuerpo al su cuerpo el tiempo que necesita no es la cosa lo loco y con usted te crea lo que más usted se cree pum hace mi mito pum este esto es voy a utilizar sinceramente es un olor que tengo a campo aquí a méxico lindo ay cuachalalate ok rico este un olor mire que esto viene de méxico rico sinceramente cuachalalate muchos ya lo conocen así se ven vamos a utilizar cola de caballo ay disculpen que le metí un pedazo de cucharala es decir que voy a utilizar cola de caballo vamos a utilizar y le voy a mostrar bien 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 la ruda ok este vamos a utilizar también un tallito de canela uno nada más si usted ve que usted tiene esta canela que es dureza trate de romperla que quede un pedacito así porque mucha canela también no es bueno haga la medida que le vengo diciendo para que le funcione mis amores y vayan a ver mi historial en instagram para que vean las cosas que las chicas botan con su limpieza sinceramente y la ruda le voy a mostrar miren la ruda cuál es no es la que tiene la florecita amarilla la ruda 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 y es seca no se puede hacer ruda fresca seca ok cola de caballo también seca mis amores ok miren cola de caballo seca también ok y vamos a utilizar el y guapas que muchas ya saben cuál es y aquí lo tengo molidito yo sé que muchas van a decir solecito esta fotografía también está en instagram como se ve este la ruda también la tengo en mi instagram aquí voy a dejar el link acá bajito vaya para que se dé de cuenta las plantas como se ven la cola de caballo también está ahí está el cuachalalate otras cosas más también que ustedes quieran ver de fotografía lo pueden ver este recién antes de ayer lo puse la fotografía vamos a utilizar esto ok aquí ya tengo lo que voy a utilizar que son dos cucharaditas de cigua pastel lo trate de cortar las plantas de tenerla en una bolsa meterle tijera para agarrarlo en porción de cucharadas y aquí agarre dos cucharadas y escuchar las plásticas mis amores busquen cucharadas plásticas que es muy importante ok a dos yo tengo esta medida ya me quedaron la cosa de las uñas no y aunque no tenga larga me sirven miren usted piensa en qué juego me sirven quien dijo de que no miren todavía no le acabo de romper bien 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 miren me sirven como porción de cucharada quien dice que no me sirven mis uñitas y el cuachalalate no podemos echar una cantidad así porque estaba vaciado va a salir muy amargo no lo va a poder tomar so como les dije ya aquí tenía un pedacito de cuachalalate acá lo tenía ya que es el que voy a utilizar un pedacito solamente porque no le puede aventar mucho porque va a estar muy amargo ok so son dos cucharadas de sigo a pasteles su apante le seco y le vamos a echar una cucharada ya no hay una costumbre la cucharada pero para ustedes cucharadas ok una cucharada de cola de caballo tengo que estar muy grande y más o menos es así ustedes agarren una cucharada ok ok yo te impuesta con mi mano ok el tallito de canela y que tanto agarramos de ruda dios mío donde está con esto van a tener chiqui las cosas que ustedes van a votar me lo mandan la fotografía después lo que van a votar con esto pero esto se hace cuando usted está menstruando los dos primeros días de la menstruación se toma en la mañana medio día y en la noche ok segunda vez que el segundo día de su menstruación otra vez igual también las chicas para que le bajen la regla también pueden utilizar este método también lo tienen que hacer tres veces al día la que no tengan regla ok si no tiene su regla verificar primero que no está positiva y si ya no está positiva y usted tiene un retraso menstrual usted sabe que tiene quistes mioma o que se retrasa de por sí su regla asegurarse primero antes de tomar esto porque esto es muy delicado si usted toma eso está embarazada aborte ok bien bien explicado lo tengo y donde yo dejé mi cuchara dios mío mi cuchara no quiso trabajar conmigo hoy en verdad tengo cansada y no nada más tengo una tengo un montón de cucharas pero vamos a agarrar así usted va a agarrar una cucharada de ruda miren esta ruda como es que va a tratar lo más cerquita que pueda esta es la ruda y está seca y no ve ninguna florecita ninguna florecita amarilla deje ver si puede agarrar un palito de esto para que puedan ver bien lo que yo hago es que siempre que usted compre la ruda que no sean puro palitos o sea tiene que tener acá miren planta todo esto está lleno de planta acá agarro una cucharada y le echo aquí que tanto de agua vamos a utilizar recuerden son dos cucharadas de ciguapastle dos seca el tallito de canela una de cola de caballo un pedacito así de cuachalalate una de ruda seca mis amores dos tacitas y media de agua dejar hervir cuatro a cinco minutitos colar y tomarlo calientito lo más que usted pueda tomarlo verificar al 100% las plantas que sea ciguapastle o suapample este que sea cola de caballo que sea cuachalalate y que sea canela no se puede hacer con canela en polvo mis amores dos tacitas y media de agua y como les digo miren la ruda como es tratando de sacar algo que tenga un poquito tengo un vídeo donde muestro la ruda también igual pueden ir a mi instagram lo voy a dejar el link acá abajito y ustedes pueden ir y miren no que tenga palitos ya los palitos adicionales ustedes le quieren aventar dos o tres porque los palitos no absorben tanto lo que va a funcionar les son las plantas no sé si ven les intento de sacarle para que puedan ver miren si ven le estoy sacando los palitos para arriba todo ese planta una cucharada y mida la porción en cuchara plástica ok dos cucharadas de ciguapastle seco canelita guachalalate cola de caballos ok y la cucharada de ruda dos tacitas y media de agua hervir tomarlo bien calientito los dos primeros días de suministración me mandan esa fotito para ver que le salió de ahí no se espanten quizás empiecen a sentir un poquito de cólico y si tiene adicional por ahí como muchos de ustedes que hacen sus testes tiene por ahí si es de casualidad que le llega a sobrar o tienen por ahí le avienta una mis de estrella y me mandan esa foto a ver qué tal gracias a todas las chicas que han compartido sus imágenes fuertes aunque van poniendo lo que van utilizando chicas esto funciona un besote háganlo ustedes si quieren no quieren estar haciendo limpieza traten de buscar estas plantas que solamente con dos limpiezas usted va a tener y más aquellas que tienen las trompas tapadas con esto me mandan la foto pero me mandan la foto no se preocupen yo no le voy a poner su información va a ser este privada solamente publicó la fotografía y listo si quieren ver esta imagen es fuerte ustedes que están acá traten de hacerse un instagram y vayan a mi historial voy a dejar el link acá bajito y ahí tengo plantas también para que verifiquen bien el suapante lo que es la grañona la ruda la escuela de caballo y todas esas cositas están en mi perfil pero si usted quiere ver imágenes suerte la pachura lo que está en mi historial y ahí van a estar imágenes prácticamente esto sí que le ha ayudado a muchas personas pero que usted también le ayude verificar al 100% las plantas antes de tomarla es muy importante mándeme fotografía con paciencia leo sus mensajes si no usted póngalo en su este me manda un ti 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 y a mí me lleva donde usted me manda la fotografía esos son no me acuerdo cómo se dice yo casi no sé usar esta cosa de instagram pero lo tengo para mensajes privados y cositas así hay chicas cuando no le contesto rápido me etiquetean la oh me etiquetean allá voy me etiquetean la fotografía y una vez me salen así que usted haga lo mismo verificar primero las plantas es muy importante porción de planta porción de agua y cómo tomarlo se le quiere mucho bendiciones y cuídense nos vemos en otro vídeo chao mis amores